Toca la pelota por el medio y pierde contacto Figueroa, el goleador de central que no juega Maxi desde qué fecha aquí en Argentinos. No es titular desde la segunda jornada frente a Raffi. Ataca Díaz, juega la pelota sobre la izquierda, corre Díaz de buena, levantó el centro muy alto, cuidado que viene, se mete allá la cabeceo, pelota hacia adentro, está el gol, remate y está... ¡Gol! Romero, ¡Gol! ¡Gol! ¡De la luz! 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 ¡Sí! ¡De la luz del equipo de los Messi! Apareció solo en el punto del penal Silvio Romero. Una muy buena escapada sobre la izquierda de Díaz para servir la pelota contra el área. Se quedó frenado Matías Martínez, se miró con Flanco Flores, la pelota quedó ahí sola en el punto del penal. Miró Romero al juez de línea, la clavó al fondo. Lo sometió a Luis Ojeda para que la luz comience a ser el líder del campeonato y para que Argentinos Juniors, a pesar de tener a Ricardo Caruso Lombardi, el doctor de censo, comience a preocuparse por sus números que se ponen de color rojo. Argentinos cero, la luz uno. La luz está primero líder del campeonato con este gol. Silvio Romero, el 20, en el comienzo, a los 6 minutos de la primera parte, gana la luz y es puntero del campeonato. Va saliendo el arquero Marchesin, pegadito al partido, somos Racing y Vélez en radio de la red de la radio del fútbol. La pelota en vuelo, la vuelve a juntar otra vez, tocando la pelota Regueiro, juega para Pizarro, cambia sobre la izquierda. Devuelve la pelota ahí, intercede, abriendo sobre la red de la izquierda Maxi. La juega Maxi después de allá, se va Maxi, se va, la toca. Buena pelota con Pizarro, tres cuartos de cancha, se acomodó ahí. La juega Pizarro, la metió para Maxi, Vélez que está dentro del área. El gol de Silvio, la cruzó, está... ¡Gol! ¡De la luz, de la luz, de la luz, de la luz, de la luz, Silvio! Silvio, Silvio Romero, el nombre de los goles, Silvio, Silvio Romero. Una muy buena pelota que nació con Ayala, la jugó con Maxi. Maxi, Vélez que presionó sistemáticamente al sector derecho de la defensa de Argentinos. La coló contra el área, llegó Pizarro, llegó Regueiro. Le envolvió Silvio, Silvio Romero con suspenso para convertir su segundo gol para que la luz toque el cielo con las manos y se ponga como líder del campeonato, como extremo, como puntero del campeonato del fútbol de Argentina. En una cancha, siempre dura, en un estadio siempre difícil contra un rival, emparchado pero complicado como es Argentinos. La luz quiere meter tres puntos fundamentales en la recta final del campeonato, en los rounds finales del campeonato de primera división. La luz 2, Silvio, Silvio Romero, el dueño de los goles. Romero otra vez a los 28, la luz 2, primero Argentinos Junior 0. 35 minutos y medio, la luz está dando un paso importante en una cancha difícil, ganando por dos tantos contra cero. Después, de algún momento, Temeseta en el campeonato. La pelota va a llegar por Pablo, le va a pegar Hernández, Hernández con la zurda partiendo del círculo central. El arco queda cerca acá, Hernández para servirla, para poner una pelota de gol, viene para Rodrigo Flores, salió el defensor Caruso para cabecear por arriba, ¡gol! ¡Gol de Argentinos! ¡Gol de Argentinos Junior, de Argentinos, de Argentinos, de Argentinos! El más alto se metió Franco Flores, buscó la pelota, la peinó, le dije todo, queda al alcance de la mano. Acá una muy buena pelota de Pablo Hernández moviendo del círculo central. Buscó largo, buscó arriba, la cabeza para peinar Marchesin, para levantar su mano y no poder sacarla y para introducir el gol que abre la esperanza, el gol que lo pone a tiro por lo menos de sumar uno más y empatar.